Hola amigos, le habla Andes Rodríguez, consultor regulado de inmigración canadá de Nessus Canadá. En esta ocasión vamos a traerle dos nuevas oportunidades de empleos que no han comunicado empleadores canadienses autorizados a contactar a extranjeros. Me refiero a la primera posición que es el de líder de camareros. En la posición de líder de camarero o mozos, encontramos aquí en el blog de Nessus Canadá una posición para New Brunswick, la provincia de New Brunswick y se requiere que la persona sea capaz de saludar a los clientes, presentar menú, hacer recomendaciones y también responder las preguntas que puedan tener los clientes en cuestión de alimentos y bebidas. De tomar las órdenes y poder referirse a las órdenes al staff o al equipo de la cocina y el bar. Recomendar vinos para complementar los alimentos de los invitados. También deben servir los alimentos y las bebidas. Debe preparar y servir las especificaciones de las mesas, especialmente los alimentos especiales o órdenes especiales que piden. Debe presentar las cuentas a los invitados y aceptar los pagos. Debe manejar el inventario de los vinos y de las, básicamente, las copas de vino. Tiene también ser capaz de preparar y presentar los vinos. Tener un conocimiento de la presentación de vinos. Debe requerir también cubrir turnos cuando hay empleados que puedan estar enfermos. Se va a trabajar desde 30 a 40 horas a la semana. De 30 a 40 horas a la semana. Se requiere un nivel de ingles intermedio, claro está, por la comunicación. Tiene que tener por lo menos 3 años de experiencia. 3 años de experiencia y que en esos 3 años de experiencia haya trabajado tiempo completo. Tiempo completo es 1560 horas, es decir, 30 horas a la semana promedio. Usted ha trabajado eso durante 3 años, cada año 1560 horas. Y debe demostrarlo, claro está, con cartas de referencias laborales. También debe tener experiencia con el público. Acostumbrado a trabajar en lugares de rápido movimiento. Y el salario se pagaría de 2.75 la hora, salario base. 2.75 la hora que resta solo no incluye las propinas, que generalmente van a ser bien buenas. Entonces, realmente tiene una experiencia como camarero, de por lo menos en los últimos 3 años, trabajando tiempo completo. Tiene un inglés intermedio, tiene conocimiento de vinos, ha hecho trabajo en el pasado. Entonces, envíes tu resumen en la sección de comentarios, al correo que está puesto ahí. Puede mandar un subresumen, que es el currículum vitae, pero en la versión de Canadá. De esa manera, fue considerado para este puesto de trabajo en la provincia de New Brunswick. Lo bueno de esta oportunidad es que te abre la puerta, posiblemente, poder tener una opción de recencia permanente más adelante. Hay que recordar que como estamos hablando de New Brunswick, el francés va a ser también importante. Aunque tenga un nivel de inglés intermedio, es bueno también que vaya comenzando a poder demostrar ciertas habilidades en el francés. La segunda posición que vamos a hablar el día de hoy es para la persona que tiene experiencia como hair stylist, la persona que en salones, la persona que arregla en salones de belleza, los estilistas. En esta ocasión, el trabajo está en Alberta, Canadá, y es en un estudio de salón, hair salon y boutique. Se trabaja de 8 a 10 horas, 7 días a la semana. Así que es un trabajo demandante. Pero también requiere que usted tenga conocimientos de los estilos de corte de pelo, también de lo que tiene que ver con las preferencias de los clientes, el corte y todas las técnicas que se utiliza para arreglar el pelo. También debe saber lo que también los tintes, el rince, cambio de colores de los cabellos, tener también saber aplicar las extensiones de pelo, manejar lo que es el lavado de cabezas con champú y rince. También debe tener conocimientos para hacer el trabajo de recesión y poder también trabajar en los inventarios de la tienda. Y además también debe supervisar a otros estilistas, a otros aprendices de estilistas de cabello. Y el salario es de 18.71 la hora. 18.71 dólares la hora. Y está ubicado en Alberta, Canadá. Si usted conoce a alguien que tenga este conocimiento, ya sea que tenga experiencia como camarero, jefe camarero de tres años de experiencia, inglés intermedio, o una persona que sea estilista, general de cabello, que trabaja en salones de estilista, pues entonces por favor refiérselo a este tipo de video y en la sección de comentarios pueden enviarnos ahí su CV en inglés o resume y aplicar para estas oportunidades que están en Canadá con empleadores que están autorizados a contestar a nuestro negocio. Ahora bien, ustedes pueden hacer una cita con nosotros. Donde evaluamos su perfil para la posición, pero también hablamos del perfil suyo para el aspecto migratorio. Si quieren sacar también sus trabajos, perdón, o sean su permanente más adelante, también le hacemos este tipo de información. Así que no se pierda, comparte esta información, háblele a sus amistades y amigos de esta oportunidad y estaremos en el próximo video con Néstor Canadá y más oportunidades laborales con empleadores que están autorizados a los totales tronjeros. Así que nos vemos más adelante. Que Dios los bendiga. Bye, bye.